En el calentamiento se ha resentido porque Lolo Herrera ha tenido que echar manos de Nacho, comienza el partido, esperemos ver un bonito encuentro y ahí está el tropezón ya jugando, ese balón en largo de Cote buscando a Óscar Primo, que va a cortar sin problemas Jonathan Vila Ahí está jugando ya el Real Oviedo, cuidado que recupera el club deportivo tropezón, ahí está Sota, Sota jugando con Estrada Estrada jugando con Álex, Álex que la puede poner dentro del área, la va a cortar sin ningún tipo de problemas el Real Oviedo Ahí está, como decíamos, ese cambio de última hora, donde el central Nacho ha entrado en el terreno de juego en sustitución de Fer Nacho portando el dorsal número 2, ahí le teníamos tocando el balón, jugaba con Luis Alberto y Luis Alberto atrás para Jaime Bustillo Jaime Bustillo que busca la banda derecha, donde está Óscar Primo, pero Óscar Primo que no va a poder llegar a ese balón, que va a recuperar el conjunto asturiano Ahí está Óscar Ruiz, el canterano, que va a ser el que va a poner de nuevo el balón en marcha en ese saque de banda Ahí intentaban bajar ese balón, tocó en última instancia Igor Engonga, mandando el balón a saque de banda de nuevo Está el Real Oviedo avanzando metros, estaba jugando con Borja Valle sobre Óscar Ruiz, intentaba devolver a Borja Valle Pero el balón golpeó en cote y ha salido de nuevo a saque de banda Está de nuevo Óscar Ruiz, jugando el balón Ahí, balón atrás, que va a llegar a los pies David Fernández David Fernández intentaba jugar con Generelo Acaba recuperando el club deportivo tropezón Ahí estaba jugando Álex Álex ha venido al centro, había mucha gente y ha acabado perdiendo ese balón Que ha recuperado ahí Susa Eta Susa Eta busca el balón en largo sobre el Linares, pero ahí la ventaja va a ser para Agustillo Se mal despeje, que a punto estuvo de llevarse el delantero centro Asturiano, al final ha habido saque de banda para el Real Oviedo Al final el saque de banda ha sido para el club deportivo tropezón Ser Estrada, que se dispone a sacar, ahí buscando la cabeza de Rafa La fa que peina hacia atrás, buscando a Fran Sota Pero ahí la ventaja va a ser para David Fernández, que va a ceder a Esteban Está jugando el largo, Real Oviedo y perdió el balón Héctor Fon Intentaba formar de nuevo el contraataque, el tropezón Pero ha recuperado de nuevo el Oviedo Ahí está jugando Héctor Fon con Susa Eta en banda derecha Susa Eta, los dos futbolistas del tropez, va hacia el interior Para ahí acabar perdiendo entre Luis Alberto Luis Alberto que recupera, que juega ahí con Sota Sota abre a banda derecha Intentaba internarse Oscar Primo Para ahí toda la ventaja va a ser para Oscar Ruiz A ver si puede recuperar ahí el balón Oscar Primo Al final acaba recuperando Oscar Primo va a jugar atrás para Luis Alberto Luis Alberto sobre Sota Sota a punto de caerse, a punto de perder Recupera ahí bien el conjunto taniego Balón atrás sobre Nacho Nacho jugando con Estrada Tropezón que ha salido sin miedo Ahí está Rafa Prado, el delantero centro Ahí intentaba jugar con él, les ha acabado perdiendo el balón El tropezón Ahí está entrando Nacho López por banda derecha Cuidado que puede haber peligro Nacho López que la va a poner Ahí toda la ventaja va a ser para Iván Iván que sin ningún tipo de problemas Atrapó el balón En esta primera llegada del conjunto vetense Iván que va a buscar el balón en largo como suele ser habitual Buscar la cabeza de Rafa para que la peine Intente que llegue desde segunda línea Osota, Oscar Primo y no está Juan Fresno, está en el banquillo Un auténtico peligro en las jugadas A balón parado, lleva tres goles Más todas las que ha lanzado Que este año no lleva tirada mal ninguna Es un auténtico peligro, cada falta al borde del área Para el conjunto tenigo es medio gol Si tiene a Juan Fresno sobre el terreno de juego Que está en un estado de forma sensacional Aunque después de esos tres partidos de sanción Pues hoy Lolo Herrera ha optado por dejarlo en el banquillo Pero seguramente le vamos a ver en el terreno de juego en la segunda parte No cabe la menor duda de eso Ahí está el Real Oviedo que intentaba jugar por banda izquierda Ha recuperado el tropezón Ahí está salido a la contra Sota Sota ahí presionado por el Real Oviedo Ha acabado perdiendo el balón Ahí está Generelo jugando Cuidado ese balón en profundidad sobre Sucha Ahí está No había fuera de juego Susana se intenta ir de la defensa Ha cortado bien Nacho Ahí está de nuevo jugando el tropezón Partido por ahora con Ritmo Igual en con Gabriendo aquí en banda izquierda Sobre Álex Álex que se va hacia el interior Álex que se va Intenta hacer a Rafa Rafa dentro del área La ventaja que va a ser para Esteban Primera llegada con peligro Del club deportivo tropezón Esa combinación entre Álex y Rafa Prado Se adelantó un poco el balón Cuidado ese balón en profundidad Ahí fuera de juego Fuera de juego de Linares Pero cuidado que el balón va con peligrosidad De una área a la otra Balones largos buscando la espalda de ambas defensas Que por ahora están llevando Pues el primer peligro Sobre ambas porterías Ahí ese fuera de juego De Miguel Linares El delantero centro Parece bastante claro Pero esa jugada entre Álex y Rafa Prado A la que estuvo muy atento Esteban Pero que pudo llevar peligro Sobre la portería obetense Ahí tocaba Jonathan Vila Intenta recuperar el club deportivo tropezón Pero ahí la ventaja va a ser para Erice Que va a dejar atrás Cuidado a punto estuvo de llevarse Álex Está de nuevo el Real Oviedo tocando Generelo Recupera Luis Alberto El pase fue fallido Cuidado Luis Alberto Que no está al campo para esas florituras Y cuidado ahora la contra del Real Oviedo Ahí está Héctor Font Jugando con Linares Ahí le entraba Pero ha recuperado el Real Oviedo Parte de Erice Y ese balón que al final se le va a llevar Estrada Estrada No se complica la vida Busca el balón largo sobre Álex Cuidado Álex que tiene campo por delante Y ahí es muy peligroso El extremo izquierdo Taniego Saque de banda para el club deportivo tropezón Que ha salido al terreno de juego Sin ningún tipo de miedo Y le está plantando cara A todo un Real Oviedo Por lo que estamos viendo Parece que el fútbol va a ser Pues mucho más directo De lo que En un principio Podría suponer El estado del terreno de juego Pues seguramente influirá El tropezón Pues siempre es un equipo Muy vertical Le gusta jugar con espacios por delante Al contraataque Hoy le falta Perujo Pero tiene ahí En la banda izquierda Un Álex rapidísimo Oscar Primo Está en un buen estado de forma Eso sí La baja de Perujo Por banda derecha Es importante Ya lleva tres semanas Sin poder jugar Y la velocidad de Perujo Desarma Cualquier defensa Como demostró Ya aquí Tanto en la gimnástica Como en el tropezón Los dos equipos En los que ha jugado Los últimos años Ahí está el saque de banda Del club deportivo tropezón La pone sobre el área Va a despejar la defensa Del Real Oviedo Ahí estaba Susa Eta despejando Intentaba salir a la contra Del Real Oviedo Ha habido falta De Luis Alberto Sobre Héctor Font Perdón Sobre Linares Balón que pone ya en juego El Real Oviedo Ahí está Héctor Font Héctor Font Jugando atrás Para Erice Y C Ganza metros Busca el balón En largo Ahí a banda izquierda Sobre Borja Valle Estuvo muy atento Cortando Y Gorengonga Gorengonga con Luis Alberto Luis Alberto Jugaba ahí en banda izquierda Perdón En banda derecha Con Oscar Primo Ese balón En largo de nuevo A las bandas Y cuidado Y a la entrada de Oscar Primo Y a la entrada de Oscar Primo Ahí va Cuidado que se puede plantar en el área Se ha escorado Ese centro Cabir directamente A las manos de Esteban El juego por las bandas Del club deportivo Tropezón Ahí veíamos Esa internada del Laredano De Oscar Primo Ese centro Y al escorarse No pudo hacer La diagonal Todo por el centro Hoy no había absolutamente nadie Toda la ventaja Era del veterano Portero Del Real Oviedo Esteban Está Nacho López Jugando atrás Para Jonathan Vila Jonathan Vila Jugando con David Fernández Y Fernández Oscar ahí Lateral izquierdo Oscar Ruiz Oscar Ruiz Que va a devolver a David Fernández Tocando El Real Oviedo Ante la presión Del club deportivo Tropezón Ahí está Jonathan Vila Jugando de nuevo Con David Fernández Presiona la salida Del conjunto vetense Y le está costando Encontrar espacios Al Real Oviedo Aunque ahí está Borja Valle Intentando irse Por banda izquierda Cortó sin problemas La defensa Del club deportivo Tropezón Ahí está de nuevo El Oviedo El Oviedo de nuevo Intentando iniciar la jugada Está Jonathan Vila Jonathan Vila Que avanza metros Ya en terreno de juego Del club deportivo Tropezón Ese balón Buscaba la entrada Desde atrás De Nacho López Pero ha cortado el trope Aumentaba salir Igor Engonga Ha caído Y ha recuperado El conjunto Ovetense Y estaba Linares Abriendo a banda izquierda Como sobre Borja Valle Puede haber peligro Borja Valle Que la puede pegar La golpeó Y pegó En el defensa Del club deportivo Tropezón Ahí está de nuevo El Oviedo Ese centro Que corta Luis Alberto De cabeza El Oviedo Que lo sigue intentando Pero por banda izquierda Por banda izquierda Ahí está Borja Valle Atrás Sobre Oscar Ruiz Oscar Ruiz Que la pone dentro del área Pero ahí ese balón Que va directamente A las manos de Iván Iván González Que va a sacar en corto Está buscando A Nacho Y Nacho Que no se complica la vida Busca El golpeo en largo Sobre Rafa Prado Ha recuperado El Real Oviedo Ahí está Generelo Generelo con Nacho López Nacho López Atrás para Esteban Y el Real Oviedo Que de nuevo Empieza la jugada Ahí está Jonathan Vila Avanzando metros Hasta ahí Que es donde empieza A presionar El club deportivo Tropezón Cuidado con la entrada De Nacho López Nacho López Que va a llegar La va a poner Ese balón Y va Primera oportunidad Para el Real Oviedo Ese centro De Nacho López Al que estuvo A punto De llegar Miguel Linares Y de introducir En la portería Del club deportivo Tropezón Linares se adelanta A la defensa Del tropezón Pero no puede Rematar en condiciones E Iván Es el que detiene Sin problemas Primera llegada Peligrosa Del Real Oviedo Primera oportunidad Clara Para el conjunto Betense Ese centro De Nacho López Y ese rebate De Miguel Linares Que a punto Estuvo De conseguir El primer gol Para el conjunto Asturiano Ha habido falta De John Erice El futbolista Navarro Del Real Oviedo Falta sobre Rafa Prado Ese balón Que al final Ha acabado recuperando El Real Oviedo Tocaba Ibarren Gonga Largo buscando De nuevo A Rafa Prado Que es el encargado De bajar Todos esos Pelotazos Esos balones largos Para que los futbolistas De segunda línea Se acaban Aprovechando Y se acaben Plantando Delante de la portería Rival Una jugada Típica De este club Deportivo Tropezón Que en los campos De Santa Ana Un campo De más reducidas Condiciones Dimensiones Pues le suele Funcionar bastante Si saque de Wanda Que va a efectuar El club deportivo Tropezón Balón en área A despejar Generelo Ese balón Ha tirado la salida De la contra Pero ha recuperado Luis Alberto Alberto intentaba Combinar con Rafa Pero ahí cortó bien La defensa Obetense Minuto ya Casi 12 De este Primer tiempo Continúa El empate A cero La jugada Más peligrosa Pues ese remate De Miguel Linares Que a punto Estuvo De costarle El primer gol Al club deportivo Tropezón Pero continúa Por ahora El resultado De empate a cero Ahí está de nuevo El conjunto asturiano Iniciando la jugada Está Jonathan Vila Jonathan Vila Que sigue avanzando Metros Le dejan espacio Estaba jugando Con su saeta Le presiona La defensa del trope Y el olvido Que acaba perdiendo El balón Le presionaban ahí bien Estrada y Ales Intentando volver A Nacho López Pero el balón Acabó saliendo A saque de Wanda Es Estrada Que se dispone A sacar Ahí buscando La cabeza de Rafa Ahí luchando Con Sota Ese balón A ver que le consigue Controlar Hoy va ahí Gorengonga Gorengonga Que va a jugar Atrás para Luis Alberto Luis Alberto Que se revuelve Ahí bien Cuidado Ese balón Nacho Intenta jugar Ahí a Banda Derecha Donde está Oscar Primo Oscar Primo Que se intenta Ir por Banda Le cubren Dos futbolistas Va a dejar atrás Para Cote Cote que juega Bien con Luis Alberto Cuidado por el peligro De nuevo a Oscar Primo Oscar Primo Que la va a poner Dentro del área Ese balón Al final va a llegar Igorngonga La va a pegar El disparo De Gorengonga Que se fue Fuera de la portería Carballona Veamos la repetición De la jugada Rechace Balón que le llega A Igorngonga Que la pega Según le viene Pero el balón Que sale desviado Directamente A saque de puerta Poco a poco Que ambos equipos Se van acercando A la portería Rival En estos 13 minutos Que llevamos Día de juego Ahí recupera El tropezón Está jugando Luis Alberto Atrás Para Cote Ahí está De nuevo El tropezón Intentando salir Por banda derecha Ha tocado Era un futbolista Del Real Oviedo Ese balón Caído directamente A saque de banda Escote El hermano de Álvaro Del central Del español De Barcelona El también habitual Central Aunque también puede jugar Del lateral derecho Donde va a jugar hoy Después de esa lesión De última hora de Fer En principio iba a jugar De central Pero como decimos Esa lesión De Fer No tiene suerte Con las lesiones El futbolista de banda derecha Del tropezón Fer Que prácticamente no ha jugado En toda la temporada Por una lesión Primero de La temporada pasada De la que se venía recuperando Y después pues Esa lesión Que le impidió jugar La pasada semana Y que se ve que de la cual Se ha resentido En el calentamiento Y que le ha impedido jugar Había fuera de juego ahí Bueno Muy dudoso Lo he visto desde ahora Desde aquí Aparece claro Puede ser que sí Era fuera de juego De su saeta Del extremo derecho Guipuzcuano Del conjunto Betense Ahí está Iván Buscando en largo La cabeza Y Rafa Aunque era Sota El que intentaba tocar Ese balón Que al final va a llegar A Oscar Primo Oscar Primo Que va a jugar atrás Para Cote Cote Estaba marcado Por dos futbolistas Intentaba combinar El tropezón Pero va a acabar Perdiendo el balón Y va a salir El Oviedo A la contra Ahí está Héctor Font Por banda de izquierda Ahí está el balón en profundidad Sobre Linares Puede haber peligro Ahí estuvo rápido Iván Porque ese balón en profundidad Sobre Miguel Linares Estuvo a punto De costarle un buen susto Al Club Deportivo Tropezón Estuvo rápido El guardameta Del Club Deportivo Tropezón Iván González Ante un siempre peligroso Miguel Linares Cuidado con ese balón Ahí está Valés Que la pega según viene A punto estuvo De sorprender Álex A Esteban La golpeó Cuando nadie se lo esperaba Y el extremo De cabezón de la sal A punto Ha estado de sorprender A Esteban En ese Disparo ahí A la media vuelta Vemos Salió Por encima De la portería Del Real Oviedo Pero ahí estaba El tropezón de nuevo Llegando Con peligro A la portería Visitante Hasta ahí Igor Engonga Estaba a jugar aquí En banda izquierda Pero ha cortado el Real Oviedo Cuidado ahí con Héctor Font Que intenta A genererlo Y cuidado que puede haber peligro Sobre la portería De Iván Ahí está Néstor Susaeta Uno de los especialistas En jugadas a balón parado Del conjunto asturiano Puntual está John Erice Y cuidado con este tipo De jugadas Que a balón parado Es uno de los puntos débiles Del club deportivo Tropezón Ese balón Edgar Borja Valle Y fuera de juego Fuera de juego Que ha pitado En línea No ha dudado En ningún instante Fuera de juego Tardó Pero al final Determinó Que había varios futbolistas Del Real Oviedo Fuera de juego Vemos como está situado Borja Valle Fuera de juego Y en línea Que acierta En la señalización Está Iván Que a buscar de nuevo El balón en largo Pega Ahí va a luchar Rafa por ese balón Pero aquí Las dimensiones del malecón Son mucho más amplias Que las de Santa Ana Y cuesta más hacer Este tipo de jugadas Está tocando Cote en largo Va a luchar ese balón Álex Al quien consigue Bajar el balón Está Luis Alberto Que toca con Sota Ya va a ser Jonathan Vila Si alguien consigue Bajar el balón Le controla Oscar Ruiz Que pega en largo Buscando a Linares Parece la ventaja Va a ser para Nacho Nacho Que no se va a complicar La vida Intenta ir por banda Cuidado que puede perder Ahí ante su saeta Nacho protege Ahí bien Y ha habido al final Falta del Extremo Betense Que protesta Pero el árbitro A distancias de Linier Considera que hubo falta De su saeta Sobre Nacho Vemos como disputa En el balón Nacho intenta irse Bueno Si no lo hubiera pitado Tampoco hubiera pasado nada Ahí la pega Estrada Buscando el fútbol directo De nuevo la cabeza De Rafa Está Bustillo Busca ahora el balón en largo Sobre banda derecha Donde la va a luchar Oscar Primo Que cae La gente protesta Pero el árbitro no pita nada Ahí sale Borja Valle A la contra El balón que va a salir Por Línea A saque de banda Está jugando Cote Con Primo Cote que busca ahora A Rafa Prado Pero ahí toda la ventaja Va a ser para Jonathan Vila Jonathan Vila atrás Para Esteban Esteban Que la pega en largo Y va a luchar Linares Va a recuperar Susa Eta Cuidado ese balón en profundidad Mucho peligro Llegaba ese balón Menos mal que pudo cortar La defensa del club deportivo Tropezón Y ahí intenta salir A la contra Ahí está Luis Alberto Cuando coge Me Bustillo Y Jaime Bustillo Que busca el balón en el largo Ahí a la cabeza de Rafa Pero ahí Ese balón va a ser imposible De controlar Para el delantero Daniego Y va a ser balón Para el Real Oviedo Está Generelo Jugando en banda derecha Sobre Nacho López Nacho López atrás Para Jonathan Vila Jonathan Vila Jugando con David Fernández David Fernández Que va a devolver A Jonathan Vila Ante la presión De Rafa Prado Está Generelo Generelo Tiene que buscar aquí En banda derecha A Nacho López Incorporado al ataque Nacho López Jugando con Erize Erize de nuevo atrás Para Jonathan Vila Jonathan Vila Jugando con Erize Erize con Héctor Font Héctor Font Que busca el balón en profundidad Sobre su saeta Pero ahí la ventaja Va a ser para Iván Que bien posicionado Se va a quedar con el balón Sin ningún tipo de problemas Balón en largo Intentaba tocar Rafa De nuevo de cabeza Ese balón que va a volver A la defensa del tropezón Ahí estaba Nacho despejando Como pudo Ante la presión De Héctor Font Balón que va a recuperar El Real Oviedo Ahí está Borja Valle Jugando con Generelo Generelo abriendo A banda derecha Y aquí está Bien posicionado Estrada cortando Ahí entraba con todo Nacho López No ha habido absolutamente nada Ese balón de Susa Eta La pone dentro del área Cortó ahí Jaime Bustillo Ante la presencia De Miguel Linares Ese centro de Susa Eta La pone el balón en juego El Real Oviedo Ahí está jugando Erice Con Héctor Font Héctor Font con Erice Ahí entra la llegada de Álex Ahora se le acaba quedando Nacho López Nacho López Que tiene banda por delante Nacho López Que la va a poner Despeja Bustillo Balón que vuelve A Nacho López Sigue el peligro Para la portería del tropezón Ahora Nacho López Intentar dejar ahí Para Susa Eta Pero al final ha sido Álex El que ha acabado cortando Esa jugada por Banda derecha del Real Oviedo Va a ser Nacho López Que regresaba este año A las filas del Real Oviedo Después de realizar una gran temporada En el Real Avilés Y que se ha hecho dueño De ese lateral derecho Ahí está de nuevo jugando El Real Oviedo Que según van pasando los minutos Parece que se va haciendo El dueño del partido Ahí está Óscar Ruiz Óscar Ruiz buscaba La internada de Borja Valle Para ahí estuvo atento Cote Cortando El altropo intenta salir a la contra Ahí está Óscar Primo Lo deja atrás para Luis Alberto Luis Alberto Protege bien el balón Vuelve a jugar ahí Con Óscar Primo Y Óscar Primo Que cede A Sota Intentaba jugar con Estrada Le presionaba Susa Eta Dos puntos del peligro Cuidado ahora con la internada De Álex por banda izquierda Álex que hace la diagonal Álex que no la puede pegar Porque viene a su pierna mala Cuidado la llegada ahí de Primo El disparo Del delantero Taniego Que sale por fuera de la portería Defendida por Esteban Vemos la repetición Álex que venía su pierna mala Centró como pudo Y ahí llegando desde atrás Óscar Primo que golpeó Y el balón que salió desviado Ya está jugando de nuevo El Real Oviedo Ahí está Héctor Font Héctor Font Tocando con Erize Erize atrás para Jonathan Vila Jonathan Vila jugando Con David Fernández David Fernández Que avanza metros No le presiona a nadie Y al campo del tropezón Y cuidado con esa entrada Por banda izquierda De Borja Valle Borja Valle ahí presionado Por Cote Le marca Borja Valle que la va a poner Al segundo palo Llegó ahí Carlos Estrada Para despejar ese centro De Borja Valle Porque ya estaba ahí preparado Miguel Linares Para enchufarla Va a ser Si no me confundo Va a ser el primer Corner De este partido Si no recuerdo mal Al minuto 23 De esta primera parte Como decíamos antes Cuidado con este Tipo de jugadas Porque el club deportivo Tropezón Ha recibido bastantes goles En jugadas Al balón parado Sobre todo En lanzamientos de corner Que está siendo Uno de los puntos débiles Del conjunto de los Lorrer Ahí balón al centro Del área A ver si consigue despejar Ahí Cuidado Ese balón suelto Balón Que va a recuperar El Real Oviedo Ahí está Erice Busca aquí el segundo palo Ahí estaba Generero Pero ha dejado pasar Va a entrar Luzusa Eta Intenta irse por Esta línea de fondo Pero al final ha habido Pues de nuevo corner Había dudas Había pitado corner O saque de puerta Pero al final ha sido corner Segundo consecutivo Para el Real Oviedo Va a ser Susa Eta El encargado De votar este corner Apone Le sale corto Despejado sin problemas La defensa del club deportivo Tropezón Balón que vuelve a Susa Eta Le deja Héctor Font Héctor Font Que le va a poner El segundo palo Muy pasada Le mataba Borja Valle De cabeza Balón que se fue directamente A saque de puerta Ahí vemos ese centro pasado De Héctor Font Y Borja Valle Que entraba desde atrás Rematando de cabeza Que se iba por encima Del larguero De la portería Defendida por Iván Iván que va a poner El balón en juego Lo va a disputar Luis Alberto Con generero A ver quién consigue Controlar ese balón Intentaba llevarse El Oscar Primo Ha robado Borja Valle Al final estaba luchando Le Sota Al final ha habido falta A favor del club deportivo Tropezón Ahí vemos esa falta Sobre Oscar Primo Como le toca Cae parece falta clara Y falta que va a colgar El club deportivo Tropezón Sobre el área Visitante Jugada ensayada Por el conjunto De Lolo Herrera Ahí la pone Pero ahí Sin ningún tipo de problema Suele despejar La defensa de Real Oviedo La pega Luis Alberto Y cuidado Con ese disparo De Luis Alberto Que al final Esteban ha despejado A córner Parecía Que el disparo De Luis Alberto No llevaba Ningún tipo de peligro Pero al final Esteban Pues no ha querido Complicarse la vida Y ha despejado Directamente a córner Ahí está el córner Que va a votar Oscar Primo Primo que le sale corto Ese balón que queda disuelto Va a ver de nuevo córner Se fue Bustillo El que intentó rematar Ese saque de córner Golpeó en un defensa Del Real Oviedo Y balón que va de nuevo A córner Y la pone Buscando Pero el centro Es muy malo Vamos a ver Consigue recuperar Ese balón El club deportivo tropezón Que la vuelve a colgar Pero ahí toda la ventaja Va a ser para Esteban Y Esteban que busca La salida rápida A la contra Para buscar La defensa descolocada Del club deportivo tropezón Que había subido A rematar el córner Para unos momentos De imprecisiones En ambos equipos Los que estamos viviendo Y es el Real Oviedo El que de nuevo Intenta iniciar la jugada El que de nuevo Intenta salir Con el balón jugado Tenemos a Jonathan Vila Jugando con Generelo Generelo que avanza metros Por esta banda derecha Busca el balón en profundidad Sobre Susa Eta Pero ahí ha cortado bien Estrada Ese balón que va a recuperar Real Oviedo Cuidado Nacho López Si consigue llevarse Ese balón Álex Balón luchado Álex El que Juega con Sota Sota que se intenta ir De su marcador Ahí llegó bien Borja Valle Para quitarle el balón Borja Valle Jugando con Héctor Font Héctor Font Intentaba jugar con Oscar Ruiz Pero ha cortado bien Cote Ya está de nuevo El Real Oviedo Llevando la iniciativa Del encuentro Está Héctor Font Héctor Font Cuidado que ha cortado Rafa Rafa Se ha podido llevar ese balón Al final que acaba cayendo A los pies de Luis Alberto Y Luis Alberto Que juega atrás Para Bustillo Bustillo Balón en largo Banda derecha Sobre Oscar Primo Pero iba a ser Imposible que alcance ese balón Que a casi media hora De este primer tiempo Continúa el resultado De empate a cero Es el Oviedo El que intenta llevar La iniciativa del encuentro El tropezón Intenta buscar El arma del contraataque Para llevar peligro A la portería Defendida por Esteban Estaba Selecuchando ese balón Va a acabar En falta favorable Al Real Oviedo Se falta sobre John Erice Pues como le Toca lo justo Luis Alberto Para desequilibrarle Y que acaba cayendo Al terreno de juego Está de nuevo John Erice jugando el balón Atrás Para David Fernández David Fernández Con Jonathan Vila Jonathan Vila Con Generello Jugando aquí En banda derecha Sobre Nacho López Nacho López Jugando de nuevo Para atrás Para Jonathan Vila Jonathan Vila Tocando con John Erice Tocando el Real Oviedo El balón En el círculo central Buscando espacios Para encontrar profundidad En esa defensa Del club deportivo Tropezón Intentaba jugar Con Susa Eta Ha recuperado Nacho López Nacho López De vuelo para Susa Eta Y Susa Eta Que va a echar el balón Atrás de nuevo Para David Fernández Tocando y tocando El Real Oviedo Buscando un hueco En la defensa Del club deportivo Tropezón Ahí ha recuperado Igor Engonga Igor Engonga Jugando con Sota Sota que intenta Seguir a la contra Ese balón Que ha habido No ha pitado nada El árbitro Cuidado ese balón No hay peligro Linares Parecía que había pitado Falta El árbitro gallego Corral García Pero no había pitado Absolutamente nada El futbolista Del club deportivo Tropezón Que ha quedado Tendido Sobre el terreno De juego Y a punto Estuvo De llevar peligro Esa jugada Ese disparo final De Miguel Linares Que fue directamente A las manos de Iván Sin ningún tipo de peligro Ya se recupera El futbolista Del club deportivo Tropezón Y esa entrada Ahí se ha jugado El futbolista Del Real Oviedo La tarjeta Parece falta clara Incluso podría ser Suspectible de tarjeta Trara dura Ya pone el balón En juego El club deportivo Tropezón Intentaba llevarse La rafa Frado Le tocan Y ha pitado Falta de Generelo Sobre el delantero Del club deportivo Tropezón Que se mata A trabajar Durante los 90 minutos Prácticamente Aunque él es El delantero centro Muchas veces Parece un Centrocampista más Porque baja mucho A ayudar al centro Del campo Y a intentar Buscar pues esa Segunda jugada Sobre los futbolistas De segunda línea Que son los que se incorporan Por detrás Del delantero Ahí la va a poner Sota Ese balón Toda la ventaja Va a ser para El Oviedo Cuidado Se despeje A punto estuvo De llevársele Rafa Prado Al final Ha habido Saque de puerta Pedía Rafa Prado El córner Sobre todo Parece indicar Que fue El último hombre En tocar el balón Con lo cual Ha habido Saque de puerta Ahí está De nuevo El ralo Oviedo Buscando el balón En largo Cabanay Internada De Borja Valle Pero ha recuperado Aunque el balón Vuelve de nuevo Al conjunto asturiano Ahí está jugando Héctor Fon Con Oscar Ruiz Oscar Ruiz Que devuelve A Héctor Fon Que busca el balón En largo Sobre Susa Eta Pero ahí fuera de juego Fuera de juego De Susa Eta En ese desplazamiento En largo De John Erize Va a ser el propio Iván El que va a poner El balón en juego Va a buscar de nuevo El balón En largo Está Rafa Todos esos balones Van directos A la cabeza De Rafa Y ahí está Cuidado el ralo Oviedo Saliendo a la contra La ventaja va a ser Para Cote Linares no ha querido Ir a por ese balón Porque estaba En posición Antirreglamentaria Al final Y al final a ver Saque de banda Para el conjunto Asturiano Estamos ya en el minuto 33 de esta primera parte Continúa el resultado Inicial De empate a cero La oportunidad más clara La Más clara La tuvo Miguel Linares Aproximadamente en el minuto 12 de juego Es el centro De Nacho López Que no pudo rematar En condiciones El delantero Aragonés Del Real Oviedo Y aunque es el conjunto Asturiano El que lleva la iniciativa Del encuentro La verdad es que Pues el tropezón Le está plantando cara Y está saliendo Con relativo peligro A la contra Ahí está tocando Una y otra vez El conjunto asturiano Está jugando Oscar Ruiz Oscar Ruiz Atrás para David Fernández David Fernández Que va a buscar El desplazamiento El largo Sobre Generelo El que va a tocar De cabeza Va a ser Jaime Bustillo Pero ha recuperado Ahí Borja Valle Cuidado que puede De haber peligro Borja Valle Se interna por banda izquierda Por dentro del área Ese balón que va a quedar suelto Que va a llegar a los pies De Susa Eta Susa Eta la puede pegar Espeja a la defensa Del club deportivo El tropezón Parece que pedían Que había golpeado En La mano Del defensa del tropezón Pero desde aquí No nos lo ha parecido Y estábamos en buena posición Para verlo Lo doy con Linares Acaba perdiendo el balón El árbitro que no pita nada Ese balón Que se le acaba llevando Nacho Nacho Va a tirar el balón Fuera del terreno de juego Ante la lesión En este caso de Miguel Linares Que es el Futbolista Que se había quedado Tendido Sobre el terreno de juego Y ahora el Real Oviedo Que va a devolver Deportivamente ese balón Al club deportivo Tropezón Ahí está Cote Busca ese saque largo Pero ha acabado recuperando El conjunto visitante Balón Susa Eta En el círculo central Susa Eta Pero ahora absolutamente imposible Que podría llegar A ese balón Que le salió demasiado largo A Néstor Susa Eta Balón en juego Que va a poner Carlos Estrada Está Estrada Buscando de nuevo La cabeza de Rafa Pero va a recuperar El Real Oviedo Ahí está Erice Buscando balón En profundidad Sobre Linares Ahí le tapó bien Nacho Y la ventaja Que fue para Iván Nacho que se queda Tendido ahora Sobre el terreno de juego El joven defensa Del club deportivo Tropezón Debutante este año En la categoría Canterano Y que poco a poco Se ha ido haciendo un hueco En el once titular De Lolo Herrera Una de las revelaciones Del club deportivo Tropezón Esta temporada Chaval Que puede jugar Tanto de central Como de lateral izquierdo Y de nuevo Iván buscando El balón en largo A la cabeza de Rafa Que la va a luchar Ahora es Igor Engonga Se la va a llevar Luis Alberto Luis Alberto jugando con Álex Álex intentaba jugar Con Sota Pero ha recuperado El Real Oviedo Ese balón sobre Borja Valle Borja Valle Ha tocado lo justo Igor Engonga Para recuperar ese balón Y ahora El que se queda tendido Sobre el terreno de juego Escote Que se duele A ver lo que le ha pasado Lo hemos podido ver En primera instancia Ya salen las asistencias Atender al Hoy lateral derecho Del club deportivo Tropezón Parece que no va a tener Ningún tipo de problemas En continuar En el terreno de juego Cote que va a tener Que salir Fuera de las Fuera del terreno de juego Para luego volver al campo Esperemos que no tenga Ningún tipo de problemas Para regresar Al terreno de juego Cote que pide permiso Para volver Y que va a ser el mismo El que va a efectuar El saque de banda Afición del Oviedo Que le pita Se ve Que va por hecho Que estaba perdiendo Tiempo Un tiempo que Poco a poco Nos va acercando Al final de esta primera parte Quedan siete minutos Y el resultado Que continúa sin moverse Cuidado con la incorporación De Nacho López Por banda derecha Ahí está Nacho López Jugando atrás Para Generelo Generelo Cambia el juego Hacia Borja Valle Ahí va a ser imposible Que llega ese balón Y saque de banda A favor del club deportivo Tropezón De nuevo Cote Quien se dispone A sacar de banda A poner el balón en juego Busca A Oscar Primo El balón que se ha ido No ha podido controlar Y se ha ido directamente A saque de banda Ahora Para el Real Oviedo Ahí está El conjunto asturiano Cambiando el juego Buscando atrás A Jonathan Vila Cabeza metros Y que va a jugar Con Héctor Font Uno de los encargados De organizar El fútbol ofensivo Del conjunto asturiano Ahí está Héctor Font Buscaba el balón Sobre Linares Y la ventaja Parece que sería Agustillo Ese balón Que le puede recuperar El Real Oviedo Ahí está Borja Valle Cuando ya dentro del área La pega Gol Gol De la Oviedo Parecía que podía despejar La defensa del club deportivo Tropezó Balón Que le llega A los pies De Borja Valle Ya dentro del área Y su disparo Con su pierna buena Con la derecha Que se cuela En la portería De Iván Que parece que no ha estado Muy afortunado En ese intento De despejar El disparo De Borja Valle Que pone por delante Al conjunto Ovetense Alegría en la afición Ovetense En un partido Que le estaba costando Llegar a la portería Del conjunto Taniego Pero hay ese balón Dentro del área Borja Valle El futbolista Leonés El futbolista Berciano Que controló Se la colocó A su pierna buena A la derecha Y golpeó A la portería Defendida por Iván Que vio Como se le colaba Entre las manos Consiguiendo El Extremo izquierdo Borja Valle Ese 0-1 Que ya campea En el marcador De estos campos Del malecón Estamos ya En el minuto 40 Tropezón 0 Real Oviedo 1 Marcó En el minuto 39 Borja Valle Ahora la afición Del Real Oviedo Que se anima Que se viene arriba Estaba un poco apagada En estos Primeros 40 minutos De juego Pero tras ese gol Parece que se anima Se pone en pie Y anima A su equipo En un gol Importante Para las aspiraciones Del conjunto asturiano Y ahí está de nuevo Atacando el Real Oviedo Por banda derecha Ahí está Héctor Font Héctor Font Intentaba jugar Con su saeta Por ahí Casi estuvo a punto De recuperar Nacho Que el balón Acabó saliendo A saque de banda Ahí está jugando Va a poner el balón En juego Nacho López Coge carrera Parece que la va a poner Dentro del área Buscando Compañero Pero el que ha despejado De cabeza Ha sido Nacho Creo que puede haber Siguiendo Puede haber peligro Pero al final Ese balón Que acaba saliendo Por línea Saque de banda Esta estrada Que va a ser Que va a poner el balón En juego Buscar el balón En largo Le va a intentar Tocar de cabeza A Rafa Generelo Que se queda Tendido En el Terreno de juego Quejándose de un golpe Ahí en la lucha Por ese balón Con Rafa Vemos la repetición Contra Rafa Parece que le toca Un poco Con el Codo en la cara Parece que no hay intención Pero el golpe Se le llevó Generelo Un tropezón Que avanza metros Va a tener Saque de banda Un tropezón Que va a tener Que arriesgar Un poco más Porque ahora Por detrás En el marcador Ahí está Estrada Ha recuperado el Oviedo Está intentando salir al contra Cortó muy bien Y puede haber de nuevo Oportunidad para el tropezón Ahí está Alex No la pudo pegar Y acabó cortando Nacho López Despejando A Saque de banda Un tropezón Que se ha encontrado Con ese gol De Borja Valle En un momento Que parecía Que tenía Pues No controlado el partido Pero sí Al Real Oviedo El Real Oviedo Llevaba la iniciativa Pero el tropezón Se defendía bien Pero en esa desgraciada Jugada donde el balón No pudo ser despejado Por la defensa Taniega Fue aprovechado Por Borja Valle Para conseguir Ese primer gol Para el conjunto Betense Ahí está muy bien Sota que ha sido De sus marcadores Al final ha acabado Cortando el Real Oviedo Y ahí Saque de banda De nuevo Para el Club Deportivo Tropezón Está jugando Estrada Con Luis Alberto Luis Alberto intentaba Devolver a Estrada A punto Estuvo de irse en el balón Continúa la jugada Estrada por banda izquierda Estrada marcada Por dos futbolistas A ver si puede Conseguir el centro Apone bien sobre Sota Sota Marcada por dos futbolistas Se va a echar atrás Para Álex Y Álex que va A jugar con Jaime Bustillo Jaime Bustillo Sobre Cote Ahora el fútbol Que se ha ido Hacia la banda derecha Y está Cote jugando Con Óscar Primo Intentaba irse de su marcador Pero al final Acabó perdiendo el balón Que ha recuperado El Real Oviedo Ya estamos en el minuto 44 Queda un minuto Más aproximadamente Otro minuto Que dé el árbitro Para llegar al final De este primer tiempo Un saque de banda Que va a efectuar el tropezón Estaba jugando El largo Ahí tiene espacio Cuidado ese balón Buscaba Álex A punto estuvo De recuperar el tropezón Ahí esa imprecisión De la defensa obetense Que a punto estuvo De aprovechar el conjunto Taniego Ahí está de nuevo Jugando Estrada Estrada busca el balón El largo Sobre Sota Pero ahí cortó bien La defensa del Real Oviedo Ya está Susa Eta Intentando salir a la contra Susa Eta Con Héctor Font Héctor Font Intentaba jugar de nuevo Con Susa Eta Pero ahí la ventaja Ha sido para Nacho Que cede para Luis Alberto Luis Alberto sobre Estrada Estrada balón en largo Ahí toda la ventaja Va a ser para Jono Tanvila Que se va a llevar el balón Ahí ante la presión de Álex Puede recuperar el tropezón Ahí está Sota Sota que se da bien la vuelta Ese balón en profundidad Buscando a Óscar Primo Ahí no pudo controlar Con el pecho Óscar Primo Y el balón que acaba llegando A las manos de Esteban Veamos al veterano Portero del Real Oviedo 39 años Pero sigue en plena forma Siendo vital en este Real Oviedo Al que ha vuelto Esta temporada Después de muchos años De peregrinación Por distintos equipos Del fútbol español La verdad es que no ha tenido Que emplear esa foto todavía Ninguna jugada Un par de despejes En llegadas de peligro Del club deportivo Tropezón Y ahora que ha habido falta Hacemos esa falta De Generelo Sobre Sota El futbolista Navarro Del club deportivo Tropezón Futbolista que estuvo La temporada pasada En la sociedad deportiva Logroñés Del Tata Badía Que acabó descendiendo A tercera división Y que este año Junto a su compañero Iñaki Jiménez Que está en el banquillo Pues han venido a jugar aquí A Thanos Al tropezón Y esta puede ser Pues la última jugada De peligro Para el club deportivo Tropezón En este primer tiempo Jugadas a balón parado Jugadas que ensaya muy bien Lolo Herrera Vamos a ver lo que saca Le hay Ese balón Va a despejar Sin problemas Alice La va a pegar La pegaba ahí Alex Ese disparo Que salió por encima Del larguero El partido finaliza Tal como está ahora Con ese 0-1 A favor del conjunto asturiano Ahí está el relobido Poniendo el balón en marcha Comienza el segundo tiempo Ahí está jugando Jonathan Vila Tocando el relobido Igual que en la primera parte Ahí está David Fernández Buscando el balón en largo Por ahí la ventaja Cuidado ese balón Parece que iba A despejar Bustillo Pero al final Acaba llegando Con algunos problemas A las manos de Iván González Como decíamos No ha habido cambios En ninguno de los dos Los equipos Siguen los mismos 22 hombres Sobre el terreno de juego Y comienza A atacar El club deportivo Tropezón Ahí está Igor Engonga Avanzando metros Intentando jugar ahí Con Sota Sota que intentaba ahí Darse la vuelta Irse de su marcador Pero ha cortado bien La defensa del Real Oviedo Está jugando ya El conjunto asturiano Ahí está Erice Abriendo a banda izquierda Donde ya entra Oscar Ruiz Oscar Ruiz Que avanza metros Intentaba jugar con Borja Valle Ahí toda la ventaja va a ser Para Jaime Bustillo Que despeja sin problemas Cortaba ahí David Fernández El central del Real Oviedo El central madrileño Del conjunto asturiano Un hombre muy experimentado En la categoría Un hombre que ascendió A segunda división Con el Guadalajara Un Guadalajara Que entrenaba Un viejo conocido De la afición de la gimnástica Carlos Terrazas Queda ahí con el Real Oviedo Ese balón En el que estuvo a punto De llegar Héctor Font Ese balón Se paró No llegó a los pies De Héctor Font Que se internaba En el área Con mucho peligro Para la portería Del tropezón Está Susa Eta Tocado Igor Engonga Pero al final Ha pitado la falta Y ahí tarjeta amarilla Para el medio centro Del club deportivo Tropezón Ha determinado Corral García Que había falta Sobre el futbolista Asturiano Y primera tarjeta amarilla Del encuentro Una primera parte Bastante limpia Donde el colegiado gallego No ha enseñado Ninguna tarjeta La primera Que ha sido Para Igor Engonga Futbolista internacional Con guinea ecuatorial Un representante De una saga Aquí Muy importante En Torralavega Muy carismática La saga de los Engonga Es hijo de Oscar Engonga Sobrino de Julio Engonga Sobrino de Vicente Engonga Todos ellos Exfutbolistas De la gimnástica De Torralavega Igor Engonga Que también estuvo En la gimnástica De Torralavega Y tras fichar por el Celta Este año Ha venido cedido De nuevo a su ciudad Pero en este caso Al tropezón de Thanos Esa falta que es Perfecta para Néstor Susaeta El especialista En este tipo de jugadas Que no ha podido elegir Mejor sitio Para lanzar esa falta Cuidado que puede llevar Mucho peligro El futbolista Aquí Puzcuano Y ahí está Susaeta La va a pegar Tiene que despejar Iván de Puños A punto estuvo De sorprender Al guardameta Cantabro Ese disparo De Susaeta Que golpeó En la barrera Del club deportivo Tropezón Esa falta lanzada Por Susaeta Que tras golpear En la barrera A punto estuvo De despistar A Iván Pero pudo rectificar Y despejar Como pudo Vemos como golpea El balón En la barrera Taniega Iván que acaba Despejando Como pudo Está el propio Iván Que va a ser El que va a efectuar El saque de portería Buscando como Suele ser habitual El balón en el largo Ahí está Rafa Luchándole De ese balón Que le va a recuperar Oscar Ruiz Que va a despejar el largo Un balón que va a ser Para el club deportivo Tropezón Ahí está Cote Buscar el largo Ahí Oscar Primo Intentaba jugar con Rafa Pero ha cortado Ahí el Real Oviedo Recupera Luis Alberto Pea en el futbolista Del Oviedo Y ahí está de nuevo El tropezón Buscando ahí la banda derecha Sobre Oscar Primo Oscar Primo Puede entrar en área Que lo haya cortado Sin ningún tipo de problema David Fernández No hay ningún tipo de falta Se la ha llevado Y ahora la que sí hay Es falta De Rafa Sobre David Fernández Protestaba la afición local Esa entrada sobre Oscar Primo Pero David Fernández Se llevó el Balón limpiamente Y la falta Sí que ha sido La de Rafa Prado Sobre el central Del conjunto asturiano Ahí está jugando Nacho López Por banda derecha Buscaba La internada De Susa Eta Susa Eta Que entra por banda derecha Que se intenta en la área Puede el peligro Acaba despejando ahí El club deportivo tropezó Está saliendo Jaime Bustillo Con el balón Para Igor Engonga Igor Engonga Cabe la banda derecha Donde está Oscar Primo Vamos a ver si se puede llegar A ese balón Oscar Primo que protege Y deja atrás para Cote Cote que avanza metros Ahora en profundidad Buscando La incorporación de Sota Pero ahí toda la ventaja Fue para David Fernández Ahí está jugando Generelo Generelo Con Héctor Font Héctor Font Tocando ahí En el círculo central Círculo central Que casi no se aprecia Recuperaba el club deportivo tropezón Pero pudo rectificar El Oviedo ya recuperado Ahí está Generelo Jugando con Borja Valle Con Susa Eta Lo falta Que va Sacado ya El Real Oviedo Y estaba jugando Héctor Font Con David Fernández Y David Fernández Sobre Generelo Está tocando el Real Oviedo Cuidado ese balón En profundidad sobre Borja Valle Borja Valle Que va a dejar para Linares Es balón que vuelve a Borja Valle Dentro del área La puede pegar Acortado en última instancia Ahí la defensa del club deportivo Tropezón El peligro del conjunto asturiano Está Rafa luchando ese balón Que al final se le va a acabar llevando David Fernández Que va a dejar para su portero Para Esteban Esteban Nacho López Nacho López jugando con Generelo Está tocando Tocando una y otra vez El Real Oviedo En el centro del campo Buscando los huecos En la presión Del conjunto taniego Para buscar la portería Iván González Ahí está el trope Intentando salir de nuevo a la contra Pero ha recuperado el Oviedo Cuidado que ahora está el trope descolocado Ahí está el Oviedo Por banda derecha Va a jugar ahí El Oviedo Ese balón dentro del área Acaba llegando Oscar Primo A ver si puede despejar Ese balón Que vuelve a recuperar El Real Oviedo Minutos de agobio Para el conjunto local Ante un Real Oviedo Que parece que ha salido A sentenciar en estos primeros minutos Ahí está Borja Valle Borja Valle Que se intenta ir Cortado Luis Alberto Ahí está jugando Cote Acaba despejando No quiere complicarse la vida Ese balón Que va a ser Para el conjunto asturiano Está de nuevo Iniciando la jugada El Real Oviedo Ahí está Jonathan Vila Jonathan Vila con Nacho López Nacho López Va a jugar atrás Para Jonathan Vila De nuevo De la presión Del conjunto taniego Ahí está David Fernández Jugando con Héctor Font Héctor Font De nuevo atrás Para David Fernández David Fernández Jugando con Jonathan Vila Jonathan Vila Con Nacho López Tocando una y otra vez El conjunto Betencha Ahí está jugando Por banda derecha Intentándolo de nuevo Está Héctor Font Cambiando aquí el juego Sobre Borja Hoy en banda izquierda Puede llegar El extremo de izquierdo Betense La va a poner Acaba despejando Jaime Bustillo Pero no puede salvar El córner El conjunto taniego Córner para el Real Oviedo Minuto 52 Unos minutos Donde el Real Oviedo Está metiendo atrás Al tropezón Está creando peligro Al conjunto taniego Ahí se dispone El conjunto Betense A votar el córner Dos hombres que se van A votar ese córner Parece que va a ser Una jugada ensayada Ahí tenemos a Borja Valle A Susa Eta Susa Eta Que parece que va a votar el córner Borja Valle Al lado apoyándole Susa Eta la pone Al primer palo Ese balón Llevaba ahí David Fernández A punto de rematar Pero al final El balón Que acabó yendo Directamente a saque de puerta Y saque de puerta Que va a efectuar de nuevo Iván González Que va a buscar El balón en largo Sobre la cabeza de Rafa Ahí está Rafa Que va a luchar el balón A peinar hacia atrás Está Sota controlando No tiene apoyo De ningún compañero Y va a acabar perdiendo El balón ante Borja Valle Borja Valle Que va a dejar atrás A David Fernández David Fernández Que juega con Oscar Ruiz La presión del tropezón A punto estuvo de robársela Al final Ese balón Que va a acabar saliendo No sale el balón Intenta recuperar el trope Cae Ahí veo falta Falta que puede ser peligrosa Esa falta Sobre Oscar Primo Que luchó ese balón Con Jonathan Vila Con el jugador gallego Del Real Oviedo Y Jonathan Vila Que hizo falta Sobre el extremo Laredano Del club deportivo Tropezó Peligro que puede haber Sobre la portería Defendida por Esteban Ahí está Sota Cuando no está Juan Fresno Sobre el terreno De juego Es el encargado De botar las faltas Y que va a ser El que va a poner El balón en juego Y que va a colgar El balón Sobre el área Ovetense Está el árbitro Tiriendo calma Ha habido Tarjeta amarilla A Jonathan Vila La primera Para el Real Oviedo Y ahí está Sota Que va a poner el balón El remate al larguero Remató al larguero Creemos que ha sido Igor Engonga Entraban Igor Engonga Y Luis Alberto Al remate Vemos como Agarraban a Rafa Y al final ha sido Igor Engonga Que le mataba Entraba a rematar Junto a Jaime Bustillo Y ha sido el medio centro El nuevo de la saga De los Engonga El que ha rematado Al larguero Ese cabezazo Que a punto Ha estado De conseguir El primer gol Para el conjunto Taniego La mejor oportunidad Del club deportivo Tropezón En este partido Esa falta Botada por Sota Que remató Igor Engonga De cabeza Al larguero Está de nuevo Ya jugando El Real Oviedo Y jugando En banda izquierda Oscar Ruiz Oscar Ruiz Que recorta Su marcador Oscar Ruiz Que la puede poner Y le salió corto Ese balón que le vuelve A Héctor Font Héctor Font Que la pega La pegó Con mucha intención Pero ese balón Que salió Por encima Del larguero Tenemos el centro Oscar Ruiz El rechace El balón que le llega A Héctor Font Y ese disparo Con mucha intención Con parábola Que se le fue Algo desviado Al exfutbolista Del Villarreal Con ese balón Largo Del tropezón Que ha recuperado Ahí Generelo Y se le acaba Llevando Ahora ahí Por banda derecha Ahí está Susa Eta Ternándose Susa Eta Que la puede poner Y buscando a Linares Ese balón que le llega A Borja Valle Se da la vuelta A la una Doctor Font Sobre Linares Linares que se revuelve Muy bien ahí dentro del área Ese peligro Que no se va del área Taniga Ahí está Borja Valle Intenta irse de nuevo Por el exterior Y ha cortado ahí Muy bien Igor Engonga Balón que ha salido Saque de banda Corner ha sido Vemos que ha sido corner Vemos que suben las torres Del conjunto vetense A rematar este corner Sobre la portería Taniga Ahí está Tenemos Susa Eta Encargado en el reloj Viedo de las jugadas A balón parado La va a poner ahí El primer palo Ese balón que acaba Va a acabar despejando Luis Alberto Pero donde tiene Nacho López La cuelga de nuevo Sobre el área Remate de cabeza Que detiene Iván Ese centro de Nacho López Que remató Creemos que ha sido Linares de cabeza Pero estuvo muy atento Iván Deteniendo esta nueva Aproximación del conjunto Asturiano A la portería Taniga Ahí está Luis Alberto Protegiendo Acaba perdiendo el balón Ahí está Susa Eta Balón en largo Sobre el área Iván González Linares Que se puede plantar solo Delante de Iván No le votó bien No pudo controlar Y acabó cortando ahí El defensa del conjunto Tanigo Ahí está Susa Eta Que ha caído ahora Esta banda izquierda Corta la defensa Del tropezón Sigue agobiando la defensa Sigue agobiando el Real Oviedo Alberto Alberto que a punto estuvo de llevarse Susa Eta Perdón Borja Valle Se han cambiado de banda Susa Eta y Borja Valle Ahora Susa Eta está jugando En banda izquierda Borja Valle En banda derecha Se han intercambiado las posiciones Y primer cambio que va a haber En el club deportivo tropezón Pues El cambio que Ya predijimos en el primer tiempo Ahí está Juan Fresno El media punta Que va a entrar en sustitución De Igor Engonga Seguramente la tarjeta amarilla Que tiene ya El futbolista Al medio centro Cántabro Es lo que le ha costado El cambio Un partido Donde el club deportivo tropezón Pues Seguramente tiene que jugar al límite Futbolista con tarjeta Como Igor Engonga Además un futbolista De faceta defensiva Pues ha optado Lolo Herrera Por cambiarle Juan Fresno Que ha salido al terreno de juego Queda ahora el tropezón Ese balón En la frontera sobre Alesa Y la ventaja va a ser Para la defensa del Real Oviedo Un cambio que va a situar A Juan Fresno De media punta Y a Sota Que estaba jugando de media punta Que le va a colocar en el medio centro Junto a Luis Alberto Hombre es que vuelve En todas sus posiciones Un cambio más ofensivo Sacado del terreno de juego A un futbolista Defensivo Como Igor Engonga Ha salido Juan Fresno Un media punta Con lo cual Sota Se va a colocar en el medio centro Dándole A ese medio centro Pues un Un aspecto Mucho más ofensivo Mucho más creativo De lo que era anteriormente Ahí está jugando ya el Real Oviedo Héctor Font Jugando con Generelo Cuando atrás de nuevo Ese balón que va a llegar a Oscar Ruiz Oscar Ruiz Con Héctor Font Héctor Font jugando con Erice Y Erice que busca el cambio A banda derecha Ya está allí Borja Valle Ha controlado Y va a dejar atrás Para Nacho López Nacho López Que avanza metros Busca el balón en profundidad Sobre Borja Valle Pero ahí va a ser imposible Que llegue ese balón Que va a ir directamente A saque de puerta Que efectuará una vez más Iván González Y como no El largo Buscando la cabeza De Rafa Prado Del delantero centro Ahí está Iván González Ese balón Va a tocar Luis Alberto De cabeza Va a intentar bajar Juan Fresno El hombre que ha salido De refresco Hace escasos minutos Al terreno de juego Balón que se le cae Quitaba de encima Nacho ante la presión Del delantero Del Real Oviedo Y el tropezón Que sigue jugando Ahí está Rafa Prado Fondo atrás Para Sota Sota que abre aquí A banda derecha Sobre Oscar Primo Oscar Primo Que puede entrar en el área Oscar Primo ya dentro del área Está ahí presionado Por el defensa A intentar buscar el córner Ya le presionan Tres futbolistas Y Oscar Primo Que consigue el córner Un Oscar Primo Que lo está intentando Ahí por banda derecha Su opción Su baza Del club deportivo Tropezón Su juego por las bandas A pesar de La ausencia de Perujo Ahí está Juan Fresno Que es el que va a agotar El córner Sáquenle mal Pero la defensa Del Real Oviedo Despeja nuevamente A córner Es de nuevo Juan Fresno El que va a votar El córner La mejor oportunidad Del conjunto Taniego Llegó en un córner Ese remate de cabeza De Igor Engonga Al larguero Ahí está Juan Fresno Le pone de nuevo El primer palo Que mal le han salido Los dos Saques de córner Al media punta Taniego Recupera el balón En el trope Pero ese balón Que acaba llegando Sin ningún tipo de problemas A las manos de Esteban Ese balón Que ha recuperado Nacho Pero cuidado Que se lo ha entregado A Héctor Fon Héctor Fon Ese balón Que va directamente A las manos de Iván Tienen que tener mucho cuidado El club deportivo tropezó No hay con esas imprecisiones De nuevo saque de banda Afición de Oviedo Que sigue animando a los suyos Sigue por delante En el marcador Con ese 0-1 Ya llevamos 20 minutos De esta segunda parte Continúa la victoria Del conjunto asturiano Con ese 0-1 Sigue valiendo el gol De Borja Valle En el minuto 39 Y Oviedo Que intenta buscar El segundo gol Para sentenciar el partido Tocaba a Erice Ese balón Controla ya Banda derecha Del Real Oviedo Pero que ha acabado saliendo De nuevo A saque de banda Se dispone el conjunto asturiano A sacar De banda Estaba ahí Bate de cabeza Al final El balón se le ha escapado A Estrada Pedía la falta Generelo Pero al final Lo que ha habido Ha sido saque de banda Está dispuesto ahí A colgar el balón Sobre el área taniega Ahí la pone el Real Oviedo Despejado en primera instancia Conjunto cántabro Va a recuperar el Oviedo Ahí en banda derecha Está jugando Susa Eta Con Nacho López Nacho López Que la pone Pide en falta Y el árbitro Que la va a conceder Ahí en el centro De Nacho López Luis Alberto Le hizo falta Pedían la tarjeta A los aficionados Del Oviedo Presentes ahí Justo al lado De la jugada Pero el árbitro No la va a conceder Pero sí la falta Que puede ser peligrosa Para el marco Que defiende Iván González Ahí tenemos la jugada Como entra Luis Alberto Podría ser tarjeta amarilla Perfectamente Sin ningún tipo de problema Entra por todas A por el balón Pero se lleva por delante Al futbolista Ahí está Susa Eta El encargado De las jugadas A balón parado Del Real Oviedo Tenemos a Corral García Poniendo el spray Vemos la gente Que protesta Mucha tensión Ahí en la defensa Ese balón atrás Jugada ensayada Ese balón Que le va a llegar Héctor Font Golpeó En el futbolista Del club deportivo Tropezón Ese disparo Del Media punta Asturiano Está de nuevo El Real Oviedo Que sigue presionando La portería del club deportivo Tropezón Ahora ha tenido que despejar Quitándose todas las complicaciones De encima Carlos Estrada Retira del terreno Y el club deportivo Tropezón Que va a efectuar Su segundo cambio Se va a retirar Oscar Primo Va a entrar Iñaki Jiménez Con lo cual No hay ningún cambio táctico Hombre por hombre Se va Oscar Primo El extremo derecho Y entra Iñaki Jiménez Otro futbolista De banda derecha Que ha llegado esta temporada Al conjunto taniego Procedente de la sociedad Deportiva Logroñes Jugador de refresco Para intentar buscar velocidad Cuidó ese balón Ahora sobre Borja Valle Esa velocidad por banda Están importantes En los conjuntos Del Olorera Y en este tropezón Y ahora con un hombre De refresco como Iñaki Cuidó ese balón colgado Sobre el área de Iván Que tiene que despejar De puños Ese balón que queda suelto Qué problemas está teniendo El tropezón En este segundo tiempo No le tiene tan controlado Al conjunto asturiano Como en la primera Y lo veo que está llegando Con mucho más peligro Que en el primer periodo A la portería defendida Por Iván Ahí está jugando El trope Jaime Bustillo Buscaba Al decir entrado A Iñaki Cuidó ese balón En profundidad Son lineares Que ha tenido que cortar Nacho Está jugando Sota Con Luis Alberto Luis Alberto abre A banda izquierda Donde ya se incorpora El lateral Estrada Estrada Busca el apoyo De Sota Y Sota que juega Con Juan Fresno Juan Fresno Sobre Álex Álex en banda izquierda Va a intentar irse De su marcador Intentar irse ahora Por fuera Pero acaba perdiendo El balón Ante Nacho López Y el Oviedo Que sale rápido A la contra Ese balón En largo A la espalda Sobre Linares Y a punto No pudo llegar A ese balón Que ha acabado recuperando El club deportivo Tropezón Está Cote Presionado Por su saeta Continúa Cote Deja el balón Sobre Rafa Prado Rafa Prado Que abre a banda izquierda Sobre Estrada Que entra completamente solo Estrada que la puede pegar La pega No la centra Al final ese balón Que va a quedar suelto Y va a llegar directamente A las manos de Esteban Parecía que la podía pegar Estrada Según llegaba Tenía hueco Pero optó por el centro Y al final ese balón Que acabó llegando A las manos de Esteban Balón que va a recuperar Su saeta Que ha caído ahora aquí A esta banda izquierda Balón de Oscar Ruiz Buscando A Linares Ese balón Que al final Va a recuperar de nuevo El propio su saeta Juega con Nacho López Sobre Jonathan Vila Y Jonathan Vila Que no se complica la vida Echa el balón atrás A Esteban Balón de largo Va a luchar Linares Creo que puede llegar Ahí a Borja Valles Se va a intentar ir de Nacho Pero no le salió El autopase Y acabó cortando El central Cantabro Lo intenta de nuevo El Real Oviedo Está iniciando de nuevo La jugada Ahí está Erize Tocando con Héctor Font Héctor Font abriendo A banda derecha Donde está Nacho López Nacho López Que va a jugar atrás De nuevo para Jonathan Vila Jonathan Vila David Fernández Y Fernández Que va a jugar aquí Con su saeta Y su saeta Para su portero Para Esteban No tiene prisa El Real Oviedo Va por delante En el marcador Está tocando Tocando Intentando buscar Cuidado Ese hueco Que le podía encontrar Ese control No le salió bien Y acabó cortando Y acabó cortando ahí Nacho Esa jugada de peligro Del conjunto asturiano Ahí está Oscar Ruiz Tocando de nuevo atrás Para Esteban Esteban sin prisas Octa ahora Por buscar el balón En largo Balón que luchaba Ahí Se le ha acabado Llevando Linares Linares ahí Marcado por dos futbolistas Y Linares que va a dejar atrás Para Generelo Generelo que juega Con Erize Erize intentaba abrir Aquí a Oscar Ruiz Controlar Se apoya Borja Valle Borja Valle Presionado por Luis Alberto Va a dejar atrás De nuevo para Erize Erize de nuevo Más atrás Para David Fernández Tocando sin ningún tipo De prisas El Real Oviedo No tiene prisa Por encontrar el hueco Ya llegará Ya tendrá algún fallo La defensa del club Deportivo Tropezón Se lo puede permitir El Real Oviedo Ya que va por delante En el marcador Ahí está de nuevo Héctor Font Caído ahora Más de izquierda Se va bien de Luis Alberto Héctor Font Que avanza metros Ya puede haber peligro Héctor Font Intentaba combinar Vuelve a la hora Héctor Font Esa jugada A punto estuvo De llegar A los pies de Linares Esa bonita combinación Entre los futbolistas Del Real Oviedo Y balón Que va a llegar A los pies de Esteban Y de nuevo Que va a comenzar La jugada El conjunto asturiano Ahí está David Fernández Tocando con Erice Tocando con Erice No se mueve No se mueve No se mueve el marcador Después de ese gol En el minuto 39 De Borja Valle Por ahora parece Partido controlado Para el Real Oviedo Ante un tropezón Al que le cuesta Acercarse a la portería De Esteban Con peligro Con peligro Ahí vemos a Lolo Herrera El veterano entrenador Del club deportivo Tropezón Aproximadamente Diecisiete temporadas Más o menos Debe llevar Entrenando al trope No consecutivas Eso sí Pero él ha sido El protagonista De los tres ascensos Del tropezón A segunda división B Él ha sido El entrenador Del equipo taniego En los tres ascensos A la división de bronce Del fútbol español Ahí está Nacho Sacando el balón Ahora bien Cuando con Estrada Buscando ahí la banda izquierda Donde está Vales Pero que ha acabado Perdiendo el balón Ahí está Borja Valle Sin prisas Jugando atrás Para Nacho López El Oviedo tocando El congenerelo Nacho López Cuidado ahora que puede perder el balón El Oviedo puede haber peligro Intentaba llevárselo Ha habido falta Esa falta Esa pérdida de balón Es lo que tiene que evitar El conjunto asturiano Esas pérdidas tontas de balón Esa falta Sobrales Que le ha costado La tarjeta amarilla Al futbolista Del Del Real Oviedo Tropezón Que parece que va a colgar el balón Sobre el área obetense Vemos la entrada De Erice Tarjeta amarilla Para el medio centro Asturiano En caso de Navarro Los futbolistas de Osasuna Cuidado ese balón Colgado sobre el área obetense Ese balón Que la va a disputar Ahí El trope Y está Alex Con el balón Está presionado Bien marcado No tiene hueco Se va a volver atrás A la barra Estrada Estrada jugando con Sota Sota que cuelga el balón Sobre el área Ahí está Iñaki A punto estuvo De llegar al remate Iñaki Pero al final Ha sido Esteban El que ha detenido Sin excesivos problemas Ese balón colgado Por el tropezón Se acerca A la portería Del ralovido Cuidado ese balón Esa dejada Ahí estuvo rápido Iván Cuidado que puede haber peligro Todavía Ese balón Que ha acabado Llevándosele Bustillo Que ha abierto aquí A banda derecha Sobre Cote Cote buscando la internada De Iñaki Pero ahí estuvo muy atento Cortando Generelo Balón de nuevo Buscando la espalda Defensa Ahí está Linares Controlando Linares que se revuelve En el helad Es que la pega Iván que despeja Corner Ahí apareció Linares Ahí apareció El goleador Ahí vemos Como recortó A Jaime Bustillo Como la pegó Y como Iván Tuvo que despejar A Corner El disparo Del delantero Aragonés Ahora le ganó Muy bien la espalda A la defensa Taniega El Real Oviedo Y el Oviedo Que va a meter Más velocidad Arriba Se está preparando Para salir Sergio García Un futbolista Con gol Muy rápido Con desborde Con verticalidad Para sorprender A la defensa Del club deportivo Tropezó Ese balón Colgado Al final Va a recuperar Susa Eta Ese balón sobre Héctor Font Que abre aquí de nuevo A Erice Que la va a colgar el área Y la ventaja Cuidón no llega Ese balón que queda suelto Al final va a ser Álex El que va a intentar irse Por banda Pero ha cortado Ese balón El Real Oviedo Pedían Que el saque de banda Sería a favor Del Real Oviedo Pero ha decretado El colegiado gallego Que es a favor Del club deportivo Tropezó Le damos a Borja Valle La cual ha sido Su última intervención En este partido Porque se va a retirar Del terreno de juego Y va a entrar Sergio García Con el dorsal Número 15 Y ahí vemos A la afición Del Real Oviedo Aclamando al futbolista Borja Valle El autor del gol Fichó esta temporada Por el conjunto Asturiano Procedente Del club deportivo Ourense El desaparecido Club deportivo Ourense Ha estado Varias semanas Lesionado Volvió Hace escasas fechas Y hoy ha conseguido El que es Por ahora El gol de la victoria Del Real Oviedo Ahí está Sergio García Un cambio que no va a suponer Ningún cambio táctico Porque Sergio García Pues es otro hombre Que puede adaptarse A varias Posiciones En el frente de ataque Y puede jugar Perfectamente Ahí en esa banda Vemos que se va a situar Aquí en Banda izquierda Su saleta Volverá A la banda derecha Y cuidado con Sergio García En su primera intervención Con espacios por delante Puede haber mucho peligro Ahí está Sergio García Dentro del área Deja para Linares Linares solo La que acaba de dar Gol Gol Parecía que había tenido Iván Pero ha sido gol ¿De quién? De Linares No ha podido entrar el mejor En el terreno de juego Sergio García Hablábamos de su verticalidad De su desborde Encontró espacios Internó por banda izquierda Y dejó para que Linares En segunda instancia Consiguiera el segundo gol Del Real Oviedo Un segundo gol Que parece que puede ser Definitivo para el conjunto Asturiano Esa jugada Ese remate de Linares Que detuvo en primera instancia Iván González Pero que en la segunda Marcó el gol Del Real Oviedo El 0-2 Su gol número 20 De la temporada 20 goles En 16 partidos Es el máximo goleador De la segunda división B Y sigue siendo El futbolista vital No había hecho una gran primera parte No había aparecido mucho Pero un futbolista de estos No necesita padecer Mucho tiempo para liarla Necesita tener una Y en este caso Miguel Linares la tuvo Y la aprovecho Hay cambio en el club deportivo Tropezón Se retira Sota Entra Sergio Conde Medio centro por medio centro En este caso Se va Sota Un medio centro creativo Creador Entra Sergio Conde Que es un central Reconvertido a medio centro Por Lolo Herrera Y que va a dar mucho más empaque Mucho más equilibrio Y mucho más trabajo A este centro del campo Del club deportivo Tropezón Partido que parece No digamos sentenciado Porque esto es futbol Puede pasar muchas cosas Pero sí Claramente inclinado Hacia los intereses Del Real Oviedo Que con este 0-2 Ya en el minuto 33 Casi 34 Tiene prácticamente Asegurada la victoria Salvo grande Bacle Real Oviedo Que está preparando Su segundo cambio Se está preparando Josep Señé El media punta Que veremos a ver En sustitución De quien entra O la posición Podría ser perfectamente Héctor Font Veremos a ver Lo que decide En este caso Sergio Gea Un Sergio Gea Que no puede estar En el banquillo Después de los 6 partidos De sanción Que le han caído Ahí está el tropezón Intentando atacar Por banda izquierda Ahí está Estrada Haciendo el interior Calón que va a echar atrás Hacia Luis Alberto Luis Alberto Ahí está buscando El valor en profundidad Sobre Alex Alex que es interna Les clavó por dentro del área Ese remate De Sergio Conde Que a punto estuvo De sorprender a Esteban Que supo reaccionar bien Y detuvo el remate De Sergio Conde El hombre que acaba De salir al terreno De juego en el club deportivo Tropezó Y que a punto estuvo De marcar el gol Para el conjunto tanigo Cuidado ahora con el Real Oviedo Se va por banda derecha Ese balón Al final va a llegar A las manos De Iván González Que detuvo Sin problema Llegada con peligro Del conjunto tanigo Sergio Conde Que a punto estuvo De conseguir el primer gol Para su equipo Estaba luchando Sergio Conde Esta cota era Protegiendo el balón Desde Sergio García El saque de banda Pero antes se va a efectuar El segundo cambio Del Real Oviedo Y tal como anticipábamos Pues el que se va a retirar Es Héctor Font Y va a entrar Josep Señé Al terreno de juego Tampoco hay cambio táctico Hombre por hombre Media punta Por media punta Ovación para Héctor Font Para el exfutbolista Del Villarreal Y Señé Que se incorpora Al terreno de juego Saque de banda Que va a efectuar Cote Cote jugaba con Iñaki Iñaki que buscaba Sergio Conde De ahí no se entendieron Y el balón Que acabó llegando A las manos de Esteban Esteban que echa el balón Al suelo No tiene prisa Con 0-2 en el marcador Y viene a presionarle A Fresno Balón en largo Que va a llevarse El recién entrado Señé Cuando en banda izquierda Sobre Sergio García Ese balón que va a acabar Llegando a los pies de Linares Ahí está Fuera de juego Señé Y ha acabado pitando El colegiado A instancias del Linier Fuera de juego Bastante claro Llegaba Atrás Incluso Sergio García Quien estaba de izquierda Aunque no intervenía En el juego También estaba En posición antirreglamentaria Y lo falta ahora A favor del tropezón Está dispuesto Juan Fresno Que reaparece Después de su sanción A botar la falta Y las torres Del conjunto Totaniego Que suben A rematar la jugada Ahí la va a poner Juan Fresno Balón adentro del área Ese balón que queda Suelto Balón que se va a llevar El Real Oviedo Ahí está Intentando salir a la contra Ha cortado Bien situado Juan Fresno Intenta llegar ahí Iñaki Ha conseguido salvar El balón Balón que vuelve Iñaki Colocan su pierna buena En la diestra Balón en profundidad Balón que queda Suelto No puede pegar Fresno Pero ese balón Se va muy desviado Directamente A saque de puerta Parece que se anima El tropezón a atacar Pero entre el tiempo Que queda y el resultado El campeón El marcador Muy mal Se le tiene que dar Al Real Oviedo Para que no se lleve Los tres puntos De hoy de aquí De Torre la Vega De nuevo Saque de banda A favor del conjunto Asturiano Ya vamos llegando Muy cerca del minuto Cuarenta Se va terminando Poco a poco Este partido Está el Real Oviedo Pues tocando el balón Intentando llegar Lo más pronto posible Al minuto 90 Está Esteban Ese balón Que va a luchar El cote Le va a caer a los pies Aseñé Luchando con Luis Alberto Al final El balón que va a ser Para el tropezón Saque de banda Cote sobre Sergio Conde Y Sergio Conde Se quita el balón encima Y balón que va a recuperar El Real Oviedo Oscar Ruiz Intenta jugar ahí Con Sergio García Ese balón Que luchaba Linares Va a recuperar el trope De la presión de Linares Y balón que va a ser Para el conjunto Cantabro Para el conjunto Torre la Vega Intentaba tocar Juan Fresno Pero ese balón Le va a recuperar El Oviedo Ahí está jugando ya Susa Eta Susa Eta Con Señé Ese balón Va a llegar a los pies De Erice Y sigue jugando Con Nacho López Va a intentar salvar Lo consigue Y combina ahí bien Con Erice Recupera ahora el trope Ahí está intentando Controlar Juan Fresno Balón ahí estaba Yonatan Vila Atento cortando El intento De internada Del conjunto local Ahí está Señé Se tiene tendencia De su marcador Lo consigue Se ve Le sale otro futbolista Y acaba cortando Esa internada Llegaba ya Al área Se retira Y tercer cambio En el Real Oviedo Se va a retirar Yon Erice Va a entrar El camerunés Emmanuel Omba También hombre por hombre Medio centro Por medio centro Buen partido El que ha realizado Yon Erice Ahí en el centro Del campo Iniciando la jugada Iniciando el juego Del Real Oviedo Y ahí sale Manuel Omba Un futbolista De más despliegue físico Que el futbolista navarro Futbolista camerunés Que ha llegado esta temporada Procedente del filial Del Elche Intentaba salir a la contra El tropezón Pero ha recuperado ahí Precisamente Omba Va que se revuelve muy bien Es la primera Intervención del camerunés Aplaudida por su público Y balón atrás No tienen complicaciones Balón a Esteban Que va a jugar en largo Balón Lucha Y A ver quién le consigue controlar Trada que la pega arriba El filo de Torralavega Ese balón Le va a despejar ahora Luis Alberto Que va a llegar a los pies de Iñaki Iñaki cuidado ahora Ese Van atrás Ser Bustillo Vamos a ver si consigue controlar Uno de los dos equipos Poco recalles ahora el juego Buscaba la interna Por banda izquierda de Álex Pero ahí no había absolutamente nadie Y balón para Esteban Que va a perder todo el tiempo que pueda Ya en este minuto 42 Y con todo sentenciado Ese 0-2 Que veremos a ver si es definitivo Pero lo que sí parece definitivo Es la victoria del conjunto vetense Que se va a llevar los tres puntos Y que va a continuar siendo líder De este grupo primero De segunda división B Ese tropiezo Ayer del Murcia En la nueva condominante El Burgos Se adelantó el conjunto murciano Marcó Carrillo Una de las revelaciones de esta temporada El delantero del Murcia Empató de penalti el Burgos Gol de Cristian Del Pichichi Del conjunto burgalés Y esta tarde el Logroñés Con el descanso Iba perdiendo 2-1 En Barreiros Desconocemos cómo quedó al final El conjunto Riojano Ahí está de nuevo el Oviedo atacando A Señé Y combinando Pero ahí hay muchos futbolistas Del club deportivo Tropezón Y no va a poder llevarse Ese balón Cuidado ahora Con el ataque Del conjunto Taniego Que se interna en el área Y puede haber peligro Ese balón Que se va a pasear Por delante de la portería De Esteban Que va a dejar salir Saque de banda Para el Real Oviedo El tropezón Que sube a presionar Y un Real Oviedo Que se va a colocar De líder En solitario Si no me confundo Ese balón Que ha recuperado Ahí el trope Luego el balón Va a llegar a Iñaki Va a dejar ahí A Sergio Conde Pero ha recuperado El Real Oviedo Y ahora la salida A la contravista Sergio García Interna en el área Este balón Puede llegar el tercero Y deja su saeta Salva Ha sido Nacho El que ha salvado En la misma línea de gol El que podía haber sido El tercer gol Del conjunto vetense Que se va a poner líder Como ya hemos podido comprobar El Logroñés Ha perdido En el campo del Celta B 4-2 Con lo cual Esta victoria Del Real Oviedo Le va a situar Como decíamos Líder en solitario De este grupo primero De segunda división Mecudió ese balón En profundidad De nuevo Sobre Sergio García No hay fuera de juego Sergio García Que se para Ahí entre Toda la defensa Del conjunto taniego Ha recuperado El tropezón Y es Luis Alberto El que intenta salir al ataque Ahí está Jugando con Estrada Estrada que avanza Petros Estamos jugando Lo que se suele denominar Los minutos de la basura Partido totalmente sentenciado Con este 0-2 Punto de cumplirse El minuto 90 Con un tropezón Pues que intenta conseguir El gol del honor Y el Oviedo Que intenta matar el partido Y si puede Pues conseguir el tercer gol En una contra Ahí está Tenemos Sergio García Con metros por delante Sergio García La le va por delante Encima de Iván A punto estuvo Sergio García De conseguir el tercero Vio adelantado Al guardameta Taniego Se le elevó Por encima Vaselina E Iván Que tuvo que rectificar Desviando ese balón A córner Sergio García Que lleva pocos minutos En el terreno de juego Pero ha demostrado Que es un futbolista Desequilibrante El futbolista Si no me equivoco Salmantino O Vallesoletano Creo que es Vallesoletano Que llegó la temporada pasada Al Oviedo Procedente del Zamora Está al córner Va a despejar Ha habido falta Intento de remate Al Oviedo El enfrentamiento hay Entre Linares Y Sergio Conde Linares que se queja Un posible golpe Recibido por Sergio Conde Sergio Conde Es un hombre duro Ahí vemos La falta es clara De Linares Sobre Sergio Conde Y falta que va a votar Iván González Hay que buscar el balón En largo Estamos ya en el tiempo De descuento Todo decidido Saque el largo De Iván González Ahí está luchando El balón Y cuidado Ahora que puede llegar El tercero Ahí está Linares 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 Esperaba la caída Del guardameta Cano